Bueno, en este video voy a explicar cómo pasar de una función de transferencia a un espacio de estado. Hay dos métodos de hacerlo. Uno de los métodos nos lleva a la ecuación de estado en su forma canónica controlable. Y el otro método nos lleva al espacio de estado con su forma canónica diagonal. Pero en este video voy a explicar primero, para obtenerlo, al espacio de estado con forma canónica controlable. Entonces, primer paso. ¿Qué vamos a hacer? Cuando tenemos la función de transferencia, lo que vamos a hacer es ver cuál es la S de mayor orden. Y vamos a dividir todos los términos entre esa S de mayor orden. Entonces, la S de mayor orden aquí es S al cubo. Dividimos todo entre S al cubo. S entre S al cubo es S menos 2 menos 3 S menos 3. S al cubo entre S al cubo es 1 más 7 S menos 1 más 14 S menos 2 más 8 S menos 3. Esto es igual a la salida entre S es igual a S menos 2 menos 3 S menos 3 y S entre R de S es igual a todo lo que es al denominador. Entonces, vamos a pasar todo este término para acá multiplicando y esta R para allá multiplicando. Me quedaría todo multiplicado por S. 1 por S es 1 por S es S más 7 S menos 1 S más 14 S menos 2 S más 8 S menos 3 S es igual a R de S. De igual manera podemos hacer aquí, pasamos S multiplicando por S multiplicando por acá. Entonces, la que tenga el menor numerador va a ser nuestra primera variable de estado. Vamos a definir las variables de estado. S menos 3 por S va a ser X1. La derivada de X1 va a ser X2. La derivada de X2 va a ser X3. Y X3 derivado es... Si esta es X1, esta es X2, esta es X3 y esta es X3 derivado, paso todo esto para allá y me quedaría R menos 7, ya sustituyéndolo, menos 7 X3 menos 14 X2 menos 8 X1. Ya aquí tengo para sacar mi espacio de estado, donde escribo, vamos a escribirlo por aquí. Mi espacio de estado es... Este solo depende de X2, este solo depende de X3 y este menos 8 menos 14 menos 7, menos 8 menos 14 y menos 7 por el vector X de T más... Este no depende de la entrada, este sí, 1 por U de T. Ahora, de aquí podemos sacar la salida. Si le tuvimos X menos 3, X menos 3 era X1. Y ya obtuvimos nuestro espacio de estado con la cocción de salida.